Ay, 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 mi vida, como la pinta en brinco, y al son que me toquen bailo. Va grande paso la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. Nomás un puño de tierra. Tres metros abajo, mi tierra encima, viva la vida. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. No más un puño de tierra. Para nombre de Durango, he compuesto este corrido. No más un puño de tierra. Para Agustín, daba Núñez, en los remedios nacido, hoy radica en California, de los Estados Unidos. De Durango salió pobre, pero honrado y muy sincero. A su esposa y a sus hijos hoy no les falta el dinero Les da cariño y estudio, los cuida con mucho esmero En Los Ángeles radica de la vida disfrutado Se pasea por Las Vegas, Washington y Colorado Tomando con sus amigos, con la banda por un lado Agustín es muy querido, por sus compadres Aiones Por parte de los Garcías tiene amigos de a montones Muchos por él dan la vida, ya se ha visto en ocasiones Nunca busca pleito a nadie, pero jamás se ha rajado Cuántas veces le ha ofrecido, siempre parejo ha jalado No demuestra cobardía, aunque lo tengan rodeado Ya les conté la verdad, no se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín, o ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos, que no te ven a morir Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura, por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de vez Y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijeron Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matarte de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de vez Y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijeron Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matarte de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar No le pude decir nada No le pude decir nada No le pude decir nada Las ofensas que me has echado A cambio del dolor que me quedaba Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se esvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Y al sol que ellos les toque han de bailar Pa' de hoy en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder Ya no te espero Ya no te espero Ya no te espero Cuando tú te entregaste a mí Que bonito Cuando yo a ti mi vida te di Que bonito Cuando aquel grande amor Cuando aquel grande amor Que sentimos los dos Que bonito Quien pensaba Quien pensaba en dolor Quien pensaba en traición Si todo era bonito Que bonito Tú te fuiste de mí Y más tarde aprendí Que de ti necesito Que critiquen de mí Porque lloro por ti Pero siento bonito Cuando aquel grande amor Que sentimos los dos ¡Qué bonito! ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito Cuando aquel grande amor Que sentimos los dos ¡Qué bonito! ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito El año del 26 Garza Valdés Tamaulipas Murió José Silva Sánchez Líder de los agraristas Lo fusiló la cordada Estas son sus mañanitas De Villagran Tamaulipas Ya lo venían persiguiendo Rumbo a la sierra chiquita Silva Sánchez iba oyendo Pero allá en Garza Valdés El sueño lo iba venciendo Dentro de una rastrojera Silva Sánchez se dormía Y su sombrero de lana De la calle se veía Al pasar por esos rumbos Lo denunció un tal García Como las ocho serían Cuando presos lo tomaron Pero antes de fusilarlo Por el pueblo lo pasearon A las cinco de la tarde Al paredón lo llevaron ¿Cuál es su último deseo? Preguntan los asesinos Silva Sánchez les contesta Tierra para los campesinos Y una escuela con mi nombre Para educar a los niños Adiós la sierra chiquita Adiós también mi ranchito Adiós todo Tamaulipas Adiós Virgen del Chorrito Murió José Silva Sánchez Ya les canté sus versitos Adiós Adiós Cuando salgo a los campos Adiós me acuerdo De un amor que yo amaba En un tiempo Hoy la veo Y me da sentimiento Sentimiento Por su ingrato Por su ingrato amor Tú eres rica Y me llenas de orgullo Yo soy pobre Y tirado a los vicios Te lo juro Borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No lo has de hallar Tú eres rica Y me llenas de orgullo Y me llenas de orgullo Yo soy pobre Y tirado a los vicios Te lo juro Borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío Tú no lo has de hallar Quiero saludar A Jorge Oñato Ven para acá Ven para acá Aplaudanme al mejor Al mejor hombre que canta A lo que quiero Trabajo de patas blancas Con herraduca de acero Aplaudanmelo Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el dulcero Y vas a llevar A la mujer que más quiero A la mujer que más quiero Por ahí dice que la gente Me dice que eso Todos cántenla Y traigo mi carrillera Para llevarme a mi frieca En mi caballo lucero En mi caballo lucero Por ahí le sumen de ser matones El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Cuando yo levanten la mano Vengo un grito a la una A las dos A las tres Yo sé que me andan buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dice que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Espérate, espérate, espérate Espérate, déjame Estaba rayando el sol De esa preciosa mañana Cuando cargaban la droga Rosendo y Lauro Quintana Llevaban una misión De cruzarla por Tijuana En Sonorita En Sonorita y también En San Luis Río Colorado Cayeron muchos agentes Y ahí estaban esperando Siguiendo por Mexicali Como alma que lleve el diablo Subieron la rumorosa Como a las doce del día Y una camioneta blanca Muy de cerca lo seguía Les desea que se rindieran Que nada les pasaría Rosendo les contesto Con rugiente metralleta Los hombres nunca se rajan Aquí les va mi respuesta Rodando hacia el precipicio Agentes y camionetas Llegaron hasta Tijuana Como a las cuatro serían Los tenían boletinados Las fuerzas de policía Pero si habían disfrazado Nadie los reconocía Y en la cajuela del carro De un lado a la del federal Vendieron todo el paquete Para su misión final Y al llegar a San Isidro ¿Quién lo podía imaginar? Así terminó la historia Que empezó aquella mañana Siguen sembrando el terror Por la unión americana Son los hombres de valor Hijos de Lino Quintana Yo soy el hombre Abandonado por tu cariño Loco me voy a volver Y hasta me quiero perder Tomando vino Si encuentro otra mujer Que me quiero ofrecer Todo en alivio Pero no quiero saber De ningún mal querer Me siento herido Yo me la pagará Si la vuelvo a encontrar En mi camino Y aunque quiera volver No le voy a creer Aunque tenga testigo No sé a dónde se fue Ni me importa saber Con quien se ha ido Lo que quiero es tomar Para poder olvidar Mi cruel martirio Me arranco el corazón Ya no aguanto el dolor Como he sufrido Pero me deben dar Cuando quiera volver Aquí con mi amor Ya me la pagará Si la vuelvo a encontrar En mi camino Y aunque quiera volver No le voy a creer Y aunque tenga testigo ¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la sabe Si se la sabe La canta Un domingo Estando errando En contra de dos Dos mancebos Echando mano A sus fierros Como queriendo Pelear Cuando se estaban Peleando Pues llegó Su padre Y uno Hijo de mi corazón Pele Con ninguno Quítese de aquí Mi padre Que estoy más bravo Que un león No vaya a sacar La espada Que atravese El corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas De hablar Antes de que salga el sol La vida me ha De quitar Lo que le encargo a mi paz Que no me encierre en sagrado Que me encierre en tierra bruta Donde me trilla el ganado Todos con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron Bajaron al toro Te perdón Te perdón Te perdón Quería que no te faltara Lo más necesario Comprarte vestidos Comprarte vestidos Remosos bonitos Pero en mi pobreza Te di lo contrario Quería Que en el pueblo Fueras La mejor vestida Que los días Que los días Domingos Al salir De misa Fueras El motivo De muchas Envidies Quería Quería Comprar colorete Para tus mejillas Aretes dorados Collares de vidrio De los que don Juan Venden su maría Pero la pobreza No me dejó Nunca mirarte Catrina No pude traerte Como había soñado Y las ilusiones De toda mi vida Aquí se termina Ahora que miro Que te estás muriendo Me pongo a implorar Te pido a Diosito Que te compre allá En el cielo todo Lo que yo en la tierra No te pude dar Pero la pobreza No me dejó Nunca mirarte Catrina No pude traerte Como había soñado Y las ilusiones De toda mi vida Aquí se termina Ahora que miro Que te estás muriendo Me pongo a implorar Le pido a Diosito Que te compre allá En el cielo todo Lo que yo en la tierra No te pude dar Vas a llevar esta carga Le dijo el jefe a Modesto Con tu vida Me responde Que todo Llegue completo Si hay retenes De los ricas Que solo Te agarren muertos En una doble rodado De los ricas En el cielo todo En el cielo todo En el cielo todo Salió De un cuento Modesto A burlarse De la muerte Se ferino Por un lado Iba sereno Y sonriente En la cuesta De Chacala Los estaban esperando Los pelotones De guacho Se hallaban desesperados Sabían que venía cargada Aquella doble rodado Su compadre Se ferino A Modesto Dijo así Échale el lastro Que encima O este será nuestro fin Si me tiran Les contesto Para Dios Vamos a morir Se soltó La balacera Se ferino Les contesto Podesto También tiraba Con certera Metralleta No pudieron Detenerlo La carga Llegó Completa El jefe Fue las plateadas A que con sus iniciales También Otro chaparrito El sapo Agustín González Y Modesto Y Seferino Son cuatro amigos Cabales Ya me despido De todos Soy del bajillo Durango Cuando gusten Conocerme Nomás avísenme Cuando Soy Modesto Villarreal Y los estaré Esperando ¡Suscríbete! 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 Con un pesar por dentro Mordiendo el sentimiento Con el presentimiento De no volverte a ver Pregunto las razones Porque dos corazones Porque dos corazones Tan llenos de ilusiones Se dejan de querer Horrible desencanto Seguir sufriendo tanto Y derramar el llanto Por un lejano amor Vivir desesperado Vivir desesperado Vivir atormentado Sentir que estás cansado Tan lleno de dolor Cargando con mi luz Cargando con mi luz Camino por el mundo Sin cesar Como un julio Como un julio grande Sin parar En sombra y sin luz Caído y sin amor Vacío ya por dentro Sin calor Hasta que Dios al fin Me dé otra vez amor Cargando con mi luz Camino por el mundo Camino por el mundo Sin cesar Como un julio grande Sin parar En sombra y sin luz Caído y sin amor Vacío ya por dentro Sin calor Hasta que Dios al fin Me dé otra vez amor Con el permiso de todos Voy a cantarle el corrido A un hombre que no es valiente Pero si muy buen amigo Por todos muy apreciado Por el modo que ha tenido En el rancho En el rancho Las tranquitas Cerquita de Culiacán Fue donde nació mi amigo Sincero y muy Servicial Su nombre es Oscar Barrasa Un hombre a carta Un hombre a carta cabal En el año 89 Sufrió un inmenso dolor A su hijito de tres años Diosito se lo llevó Llora siempre al recordarlo Porque muchos lo adoró Porque muchos lo adoró Trabajando con el mero Para que el día de mañana A sus hijitos del alma No les haga falta nada La canción triste Recuerdo Le llega hasta el corazón Porque recuerda a Oscarito Que fue de él su adoración Seguido le lleva flores A su tumba Hasta el panteón Oscar todo el tiempo ha dicho Que en el día Que se muera Que quiere que los sepulten Con banda y con palacera Que me entierren junto a mi hijo No me dejen donde quiera En el rancho Las tranquitas Seguido lo ven paseando Con toditos sus amigos De la vida disfrutando Con la gente que le estima Y los amables tocando En el alma De la vida disfrutando ¿Cuándo estás lejos de mí? ¿Con quién palabras? ¿En quién piensas, mi bien? ¿Por quién suspiras? ¿Con quién sueñas, mujer? ¿Dime a quién miras? ¿Tienes celos, tu amante adorador? Ya me matan las muchas desveladas Piense y piense sumido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás en tus vaciadas? ¿Cuántas miradas codiciarán tu amor? Cuando a solas mi madre me sorprende Con mis copas y lágrimas bebiendo Hijo, dice por Dios ¿Qué estás haciendo? Y llorando comparte mi dolor Ya me matan las muchas desveladas Piense y piense sumido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás en tus vaciadas? Cuántas miradas ¿Cuántas miradas codiciarán tu amor? Voy a dejar que la tristeza te acompañe Para que sufras lo que yo sufri por ti Voy a dejar que los recuerdos te hagan daño Para que sientas lo que yo sufri por ti Para que sientas lo que yo sentí por ti Voy a dejarte como tú me habías dejado Ahora que buscas a mi lado Ahora que buscas a mi lado regresar Pero hoy es tarde yo jamás te he perdonado Y despreciaste lo que yo sentí por ti Y despreciaste lo que yo te quise dar Para que diablos te marchaste de mi lado Tal vez pensaste con tu amor Tal vez pensaste con tu amor hacerme daño Yo que te amaba con el tiempo te he olvidado Voy a dejarte como tú me habías dejado Voy a dejarte ya no estoy abandonado Voy a dejarte como tú me habías dejado Ahora que buscas a mi lado regresar Ahora que buscas a mi lado regresar Pero hoy es tarde yo jamás te he perdonado Y despreciaste lo que yo sentí por ti Y despreciaste lo que yo te quise dar Para que diablos te marchaste de mi lado Tal vez pensaste con tu amor hacerme daño Yo que te amaba con el tiempo te he olvidado Voy a dejarte ya no estoy abandonado Voy a dejarte ya no estoy abandonado Ahora que me abandonaste Ahora que me abandonaste Comprendí que me haces falta Cuando se acerca la noche Mi corazón me da lata Quiere que vuelva contigo Pero tu alma me rechaza Pero tu alma me rechaza Comprendo que fui culpable De cavar mi propia tumba Por más que lucho y me arrastro A que el sol ya no me alumbra Creo que no tapa otra nube La causa de mi penumbra Levanta ya mi castigo Y ya no me haga sufrir Que aquel hombre arrepentido Alcanza a perdonarte Mira que estoy convencido Que nacimos pa' ser dos Quiero que vivas conmigo Con la bendición de Dios Y ya no me haga sufrir Y ya no me haga sufrir El hombre arrepentido El hombre arrepentido Alcanza a perdonarte Mira que estoy convencido Que nacimos pa' ser dos Quiero que vivas conmigo Con la bendición de Dios ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? ¿Para qué quieres hablarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida? Si tú bien lo sabes que tengo otro amor Hoy que sientes amor Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy te pides que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides Es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas Por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez ¿Para qué quieres mirarme? ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida? Si tú bien lo sabes que tengo otro amor Y hoy que sientes amor Y hoy que sientes amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy te pides que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas Por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez No pensaba decidirme No pensaba decidirme No saber que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mi No hay en mi ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que por mi Que por mi solamente has tenido Porque el tiempo Y la distancia No lo llenen De polvo y orgullo Y al final Y al final Con dos besitos Que te de Muy juntito al oido Te diré Sé que aunque te vayas Que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad, corazón Nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Quiero Que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mis sufrimientos Aunque Les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Siento que es preferible Sufrirás Sufrirás solas Mi cruel tormento Ha de surgir Del cielo Del infinito Del más allá El bien Que necesito Que me reanime Que me consuelve Quiero Que se me borren Todas las penas Que me dejó Ella A quien yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Y sin embargo Y sin embargo Y sin embargo Cruz Cruzan Por mi memoria Sus lloramentos Sus falsedades Que para mi siempre Fueron verdades Pero que hoy Pero que hoy Tres traiciones Tres traiciones son Quiero Quiero Que mis amigos Sin que se ofenda Sin que se ofenda Me dejen Me dejen Sólo Me dejen ¡Gracias! Desde Si Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de mí Y después que el sepulcro me cundirá Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mí al más vivido Con amor, con ternura y con buen Más y más yo me acuerdo de mí Y después que el sepulcro me cundirá Y después que el sepulcro me cundirá Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mí al más vivido Con amor, con ternura y con fe La nieve estaba cayendo Los pilos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Se oyó el rugir de un novillo Que venía con la manada Y los cascos de un caballo Del señor que las arreaba Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito Pero muy bien educado Por eso sin su quinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retín todo salvo Les doy Oye chan Oye chan Oye chan Oye chan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!